Espero que sea mejor que este año que hemos vivido, porque este año que dejamos atrás fue un año que no se miró nada de provecho. Entonces le pedimos a Diosito y al gobierno que sea mejor este año, que dejemos atrás todo lo que ha pasado en este año. Las expectativas son siempre que nuestra familia se vea orientada y sobre todo fortalecida por nuevos valores o por los valores que hemos tenido siempre, valores de la justicia, de la paz y sobre todo que quienes gobiernan nuestros países sean capaces de volver la mirada sobre aquellos proyectos fundamentales para nuestro país, como el combate radical a la pobreza, a la violencia. Y ya no solo se habla de migración, sino que de exilio, que seamos capaces de detener este exilio que existe en nuestros países. Y esto solo se puede creando oportunidades, creando nuevas, no solo ideas, sino creando nuevas oportunidades para aquellas personas a través de la educación, de la salud y de la misma economía, que una economía que cada día sea más incluyente de aquellos seres humanos que a veces no tienen oportunidades. Pues fue un año 2018 que nos ha dejado cosas buenas y cosas malas, sin sabores para nosotros los talangueños, un problema que se ha dado de la toma de la alcaldía. Yo digo que ahorita en este momento somos la peor del mundo, ya que no contamos directamente con el edificio porque está tomado, no tiene secretaría, estamos acéfalos y esperamos pues que en este 2019 nos reconciliemos aquí en Honduras, principalmente en nuestro municipio de Talanga, en nuestra ciudad de Talanga, que todo venga a la normalidad y que hoy por ser día de la Sagrada Familia, pues el Señor nos acoge en su seno y nos deja sabiduría para poder nosotros en Talanga poder salir adelante. Mi deseo es que estar con salud, yo y mi familia y toda la familia, toda la gente, que estemos con salud. Con salud tenemos todo. Dios Padre que nos siga bendiciendo de la forma que lo ha hecho hasta este momento, que este próximo año se puedan cumplir todas las peticiones de nuestro corazón para todas las personas que así lo han creído y nada más solo pedirte a Él su ayuda porque Él es el único que nos puede ayudar y es el que nos da todo, pues de la mano de Él todo lo tenemos, sin Él no tenemos absolutamente nada, todo verdad y que todo mundo pues bendecirlo y que sigamos adelante con Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Dejar de beber para no morirme. Para este 2019 que comienza en unas cuantas horas, pues que sea un año de bendición, las personas que tienen necesidad de un trabajo que sea proveído por Él, Dios y más que todo salud, bendiciones, que sea un año que no haya tanto conflicto, tanto drama político, que sea un año tranquilo, pero sobre todo de muchas bendiciones para todas las familias. Bueno, mis expectativas es que haya un cambio en mi país, que haya generación de empleo, que mejore la salud, eso es lo que estamos esperando este año. Pues que el Señor nos dé salud, que el Señor nos dé paz, que el Señor nos dé comprensión y entendimiento para nuestros demás hermanos. Espero para este 2019 que la situación económica del país y del mundo también es mejor, que haya más comprensión entre los seres humanos para que podamos vivir en paz. Bueno, en lo personal, como toda familia, creo que nos esperamos con mucha prosperidad, tratar de avanzar lo mejor que se pueda en la vida, tratar de ser mejores personas. Pues aquí andamos con este pequeño y estamos tratando de tener una mejor cercanía con Dios y pues que podamos crear a este muchacho de la mejor manera y pues tener la mayor prosperidad en la vida, pues, y tratar de convivir mejor en el mundo. ¿Y usted? Pues aquí, pues, acercándonos más a Dios, dándole gracias porque ya se nos va este año, un año en el que ha sido de lucha y para este 2019 esperamos un mejor porvenir para nuestras familias. Gracias.